Salve María, Jesús tomó la palabra y dijo, Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué ese yugo de nuestro Señor es leve y por qué su carga es ligera? Bueno, muy simple, porque no hay nada más perfecto para el hombre y nada descansa más al hombre que tener su corazón puesto en Dios. Por eso nuestro Señor dice, venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Nosotros nos agobiamos muchas veces por preocupaciones, por cosas del mundo, por intereses mundanos, por cuantas cosas nos desvían de Dios. Y nuestro Señor, hoy, ¿qué es lo que dice? Que descansemos en Él, que tengamos fe en Él, que delante de cualquier situación, delante de cualquier problema, delante de cualquier cosa buena que nos pase, tener nuestro corazón anclado en Él. Es el mayor descanso. ¿Por qué? Porque quien cumple los mandamientos y tiene la conciencia limpia, ese de ahí tiene el mayor descanso. Bien decía nuestro fundador que la mejor almohada es una conciencia limpia. Entonces, quien tiene la conciencia limpia, tiene el mejor descanso. Vamos a pedir hoy a María Santísima que ella nos conceda esa rectitud, ese deseo de vivir en paz con Dios y hallaremos descanso para nuestras almas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo decida sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Salve María. Amén.